Queremos hablar de un caso real que nos ha pasado con un cliente, con una clienta nuestra en este caso, asegurada en Mutomadeleña. Mutomadeleña se caracteriza por ser una low cost, es decir, que tiene unas prestaciones un poco contenidas en muchos aspectos. La gente no lo sabe, contrata algo que cree que le asegura en todos los aspectos y luego se encuentra con los problemas. En este caso, compran el vehículo a una marca de automóviles muy conocida en Galicia, que a su vez, cuando te venden el coche nuevo a estrenar, te dan el seguro gratis durante un año, en este caso con Mutomadeleña, y a su vez la misma financiera también tiene un real seguro por si tú, por algún motivo, pues no puedes estar pagando la cuota, que también lo tiene subcontratado con Mutomadeleña. Nuestra clienta tiene un accidente con otro vehículo también asegurado en Mutomadeleña, con lo cual cuando nosotros somos contratados con nuestra clienta nos encontramos con tres seguros. Esto se llama conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el vehículo culpable está asegurado en Mutomadeleña, porque nuestra clienta está asegurada en Mutomadeleña y evidentemente el interés de Mutomadeleña no puede ser defender los intereses de nuestra clienta, sino sus propios intereses. Intentamos en todo momento, estuvimos cuatro meses, cinco meses peleándonos con la compañía para ver si, primero, la cancelación del préstamo lo cubría el seguro que tenía, no lo hicieron, y luego le entregaron un coche nuevo, que en este caso no pasó, no le quisieron entregaron un coche nuevo, con lo cual tuvimos que acabar en la vía judicial y ganarlo. Una vez ganado, ¿qué nos encontramos? Con que la cobertura de la defensa jurídica de Mutomadeleña está limitada, y en este caso limitada a 600 euros. Bueno, nosotros les avisamos a Mutomadeleña que tienen que pagarle la cobertura de todos los gastos derivados del accidente que tuvo nuestra clienta. ¿Y qué pasó? Pues Mutomadeleña no solamente no contesta, sino además le ingresaron los 600 euros de la cobertura de defensa jurídica. Esto que abocó, abocó una vez más a que Compensator tuviese que ir a una sede judicial y que una vez más un juez tenga que pronunciarse sobre cláusulas que son nulas. ¿Qué significa nula? Que tú lo que no puedes vender, por mucho que te ames Mutomadeleña, es una cobertura que no sirve para prácticamente nada, porque cualquier pleito rápidamente pasa de esos 600 euros y se va a más. Y no puede ser que tú le digas a tus clientes que sí les das cobertura de defensa jurídica con sus abogados, abogados que tienen instrucciones de la compañía de seguros y que no son libres. Entonces tuvimos que ir al juzgado para demostrar una vez más que esa cláusula no solamente es limitativa, sino es nula. Quiere decir que tuvieron que pagar todos nuestros gastos, incluidos procurador. Cuando vemos esas pólizas que dicen que son muy baratas o que tienen mucha fama, por ejemplo Maffre también, que tiene una póliza de 600 euros, tened en cuenta esa cobertura que no sirve para nada, no os va a ayudar a protegeros. Es más, las propias pólizas ponen que los abogados que os pongan las compañías de seguros están sometidos a las directrices de la compañía de seguros. Entonces, si las compañías a su vez tienen convenios con las otras compañías de seguros, es imposible que os puedan defender.